...y bueno, la posibilidad, aquel empate en el debut frente a Dinamarca le dio a Argentina la chance de que mañana con un empate está en la próxima fase. ¿Cómo se puede presentar el partido? Lo que dijeron los jugadores es que va a ser un encuentro con características más similares a lo que fue el partido con Rusia, o perdón, con Polonia. O sea, jugadores grandes, más allá de que los rusos son un poco más chicos en contextura física que los polacos. Pero se espera una defensa férrea del lado de los rusos y Argentina intentando mover la pelota y con la necesidad urgente de dos cosas. Primero, mejorar lo que fue el gol en contra del partido con Alemania porque sus archeros no tuvieron una actuación descartada. Y además, recuperar la capacidad goleadora de jugadores como Ligo Simón, la gran estrella que tiene seleccionado, que frente a los germanos solo convertió en un solo gol y es algo muy bajo para lo que está acostumbrado a convertir el jugador que juega en la Liga Francesa. Claro, Joaquín, ¿te parece bien que podamos escuchar la palabra de Fernando García? Que tras el duelo y el partido frente a Alemania, vos tuviste la oportunidad de charlar un poquito algunas palabras. Y bueno, si te parece, ahí la compartimos. ¿Cómo no, Pablo? ¿Cómo se van después de esta derrota? Nada, molesta un poco porque lo teníamos ahí, estábamos para cerrar. Lo importante es que llegamos al final con posibilidades, no se dio. Hemos cometido algunos errores, sobre todo un segundo tiempo con bastantes altibajos. Bueno, con bronca, obviamente, como toda derrota, pero con la esperanza de que dependemos de nosotros mismos, que el último partido con Rusia es una final para nosotros y que la vamos a jugar como eso, como nuestro boleto a la segunda ronda. ¿Y desde el arco y desde el banco, cómo se ve la actuación de los árbitros? Nada, está claro que hay una bajada de línea por parte de la federación, con quizá a tratar de darle un poco más de canteador, de goleo y de espectáculo a los partidos, pero me parece que no es quizá la manera adecuada para hacerlo. Está clara la bajada de línea, las sanciones que, tanto para Alemania como para Argentina, han sido algunas demasiado exageradas, hay algunas sanciones que no lo son. Y, bueno, se ha visto, no es una cuestión solo de este partido, de todos los partidos, creo que hay decisiones más que polémicas. La palabra de Fernando García Agustina y, por supuesto, seguimos conectados con Joaquín. Joaquín, justamente te pregunto, vamos a pensar en positivo, mañana logramos vencer o empatar frente a Rusia, pasamos a la siguiente instancia y ¿cómo sería el camino de Argentina, Joaquín? Nada es fácil para Argentina en este Mundial. Se cruza con la zona donde están Francia, Suecia, todas potencias. A ver, como viene la situación, si Argentina se clasifica, seguramente estará cuarto. Y, bueno, ahí tendrá que ver mañana con cuál de los dos regulares se cruza, si con Suecia o con Francia, cualquiera de los dos. Es muy difícil. Sin embargo, insisto con este concepto. Argentina vino acá como parte para cumplir un paso más como parte de un proceso que seguirá los Juegos Panamericanos de Toronto y que quiere finalizar el máximo nivel posible en los Juegos Olímpicos de Brasil, de Río 2016. Sí clasifica ser un golpe anímico muy importante, no solamente por esta selección, sino para toda la gente de Hamburg, para todo este deporte tan sacrificado que tanto esfuerzo hace y que necesita este envión anímico que significaría la clasificación de Argentina a la próxima fase del Mundial Este de Qatar 2015 como un incentivo incomparable para un deporte increíblemente en expansión como es el Hamburg con una cantidad impresionante de jugadores. La espera un camino difícil. Antes de nada, la espera una final. Para esa final, el seleccionado hoy se concentró. No hizo práctica en cancha, hizo tareas de regeneración, hizo análisis de video, mucho contacto con su familia, mucho de recuperar la cabeza, las piernas y los brazos de cara a esa final, una finalísima que tendrá mañana a las 13 horas Argentina y que los argentinos podrán ver por la pantalla en directo del torneo de competencia. Joaquín, muchas gracias por el contacto de toda la semana. Seguramente el lunes estaremos realizando un nuevo contacto con lo que haya sucedido mañana sábado. Así que bueno, un abrazo y a descansar. Esperemos que sea así, mañana en las páginas del Mundo de Papel iremos con la previa, algunos aspectos de que puede ser el partido y durante toda la transmisión, durante todo el partido estaremos a través de Twitter actualizando lo más significativo que suceda en el campo y que los argentinos no puedan ver a través de la pantalla de televisión. Un abrazo, Joaquín, gracias. Que anden bien, chicos. Muy bien, ¿eh? Joaquín Balvis, desde Doha, Catar. Ya muy tarde, bueno, por lo menos ya más o menos una de la mañana. Una y media de la mañana más o menos. Nosotros nos vamos a una pausa y en el próximo bloque sí, ya estamos con los invitados del día. Perfecto, me parece barro, vamos rápido. Un paso más en el reordenamiento del sistema de transporte. El Intendente Ramón Mestre presentó 20 nuevas unidades cero kilómetro que se suman a las 655 unidades cero kilómetro en circulación desde que comenzó el proceso de implementación del actual sistema. Estos coches se integran a las líneas 40, 50 y 70. Están todos equipados con aire acondicionado y 11 de ellos tienen rampas con sistemas de suspensión para pasajeros con discapacidad. Con estas, ya son 800 las unidades en circulación en un reordenamiento que sigue avanzando. Elegí el transporte público. Funciona para vos. Es más sustentable para la ciudad. Municipalidad de la ciudad de Córdoba. ¡Lomuni! El Sindicato de Camioneros Córdoba participó del segundo torneo interprovincial de camioneros realizado en Misiones. Ambas categorías de Córdoba obtuvieron el tercer puesto. Una verdadera muestra de compañerismo y fraternidad. Lo hacemos porque Norberto trabaja y porque Joaquín estudia. Porque el ingeniero Sánchez tiene que llegar al campo aunque llueva. Lo hacemos porque Anita se puso de novia con un muchacho de Hernando. Y porque Pablo quiere llegar temprano para jugar con Pablito. Lo hacemos porque el hotel de los Uriarte se va a llenar de turistas este año. Lo hacemos porque son las autovías, rutas, caminos, puentes y accesos que los cordobeses nos merecemos. Es tan importante cuánto hacemos como por qué lo hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hace 15 minutos un beso. Viejas, hacete unas pisitas. Sí, sí, hacete unas pisas bien. Podemos pedir unos delivery, ¿sí? Hacete unas pisas bien. Viejas, házeme una napo a mí y una musa para ellos. ¡Tanta que besión y... ¡Eso! ¡Se viene el pelón! ¡No! Ni en tu casa, ni en tus pasiones, ni en tu diversión. Nada justifica la violencia hacia las mujeres. Yo soy Gabriel Rayas. Digamos no a la violencia a las mujeres. Mario De Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Muy bien, Agus, segundo bloque de esta edición de Mundo D. Y nuevamente tenemos visitas. Así es, hoy para hablar de triatlón, duatrón y pruebas combinadas. Y además decir que, con uno de ayer, estábamos hablando ayer, lo veíamos en una nota. Así es, y claro, y hoy dijimos, bueno, lo tenemos que traer acá. Señor Martín Beridiano, especialista del triatlón, del triatlón aquí de Córdoba. Y también Julián Sarmiento, que es el presidente de la asociación. Bueno, ¿cómo andan? Muchas gracias por venir. Gracias, gracias por invitarnos. Un gusto acá con Martín. También, también muy agradecido de estar acá. No puedes tener vergüenza Martín, porque cada 15 días estamos haciendo notas. Así que es sencillo esto para vos ahora. Bueno, recuperando un poco, arrancando un poco el año, después de lo que te pasó el año pasado, Martín, también. Sí, en realidad me tomó una revancha que da gusto empezar el año así, porque lo había empezado igual en el 2014, venía con las mismas expectativas. Y bueno, ese incidente me mantuvo alejado casi todo el 2014. Empezar el 2015 así te da una inyección de energía y motivación que es muy importante para todo lo que viene. Bueno, también imagino lo que te sucedió en La Paz el año pasado, te permitió replantearte un poco tu carrera profesional o deportiva, y también, bueno, madurar un poco en algunos aspectos, ¿no, Martín? Sí, bien dicho está, lo que no te mata te fortalece. Fue muy difícil llegar a La Paz y recordar todo lo que había pasado, que me tuvieron que traer en ambulancia y todas esas cosas, pero, como te dije, lo que no te mata te fortalece, fortalecimos el cuerpo, la mente, el espíritu, así que este año estamos muy bien y casi creo que no nos va a tumbar nada esta vez. Muy bien. Bueno, Julián, hablando un poquito de la asociación, cómo está trabajando, me imagino que hay mucha actividad y por lo menos una modalidad del tría que se ha activado mucho aquí en la provincia de Corba, ¿no? Así es, es un trabajo que nace hace ya cuatro años, con un grupo de familiares, de padres, de atletas, bueno, después fue renovándose la comisión, bueno, y ahora somos todos atletas o ex-atletas, que no luchamos por el interés de nadie, más que el del, netamente, el del triatlón. Claro. Y, bueno, los resultados se van viendo, gracias a Dios, la gente va viendo que hay un trabajo que lleva una voluntad fuerte, un trabajo bastante dedicado, los atletas que participan, bueno, desde el nivel provincial, también tenemos visitas de otras provincias, y bueno, y también contamos con el apoyo de los atletas elite de nuestra Córdoba, como el caso de, bueno, Martín, acá el presente, y bueno, Romina, Lucas Cocha, que está también siempre cerca nuestro, así que conforme, contento, porque eso significa que vamos por buen camino. Claro. Y además, bueno, un poco el running se ha puesto un poco de moda, también la actividad, y hay mucha gente que está tratando de ir un poquito más allá, ¿no? Empezar a nadar, también agarrar un poco la bici, ¿eso lo estás viendo vos, Martín, por parte de la competencia, gente nueva, caras nuevas? Sí, la competencia y en los lugares de entrenamiento, por ejemplo, yo que entreno ahí todo el día en el Kempes, uno por ahí le toca compartir el circuito de ciclismo, y ve cómo mucha gente se va acercando, esto del deporte, ¿no? Claro. Despacito, pero es como que mucha gente decide tomarlo ya como una forma de vida y buscarse un momento del día para practicar el deporte, que es algo 100% necesario. Sí, seguro. Bueno, Julián, haciendo un balance con lo que fue la federación, ¿cómo terminó el 2014 y quizás qué objetivos quedaron pendientes para lo que es este 2015? La verdad que, como te decía hace un rato, o sea, muy satisfecho, porque los índices que nosotros manejamos básicamente son en cantidad de participantes que vaya creciendo, el acercamiento de la gente, que se entusiasme, y bueno, siempre luchándola con la economía, porque obviamente la economía afecta sobre los costos de practicar un deporte, el triatlón sabemos que no es un deporte económico, porque ya con bicicletas de este tipo te imaginarás el costo que tiene, ¿no? Pero bueno, crece la cantidad de gente que se acerca a participar, los eventos que hacemos, cada vez le ponemos, tratamos de fijarnos en todos los detalles, de hacerlos de buen nivel, de ir creciendo en el nivel organizativo, y bueno, siempre reclutando gente, porque esto es a donor, no es por voluntad, es porque nos gusta el tría, y bueno, mientras más seamos seguramente mejor va a salir todo. Lo que me decías de algún objetivo que nos está faltando, bueno, sí, nosotros en el 2013 hicimos lo que fue el primer medio Ironman, acá en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Embalse, con todo el apoyo municipal, y este año, bueno, por cuestiones de que no somos la cantidad de gente necesaria para poder hacerlo como realmente queremos hacerlo, no lo hicimos, y bueno, es algo que nos quedó pendiente, y bueno, contamos con el apoyo municipal, pero bueno, queremos crecer un poquito más, y hacerlo ahora en el transcurso del 2015. Y a nivel campeonato de triatlón, que es la distancia sprint u olímpica, bueno, seguir haciendo lo que venimos haciendo, bueno, si estrellas como Martín, o chicos de otra provincia que han estado participando en nuestros eventos, te hablo a nivel ya seleccionado argentino, se vienen y participan de nuestros eventos, significa que estamos en un buen camino, y bueno, siempre con la salvedad que hay cosas para mejorarnos, ¿cierto? Bueno, Martín, te hablo, a partir del problema de salud que tuviste el año pasado, en la competencia, lo que sucedió también con Lucas Cocha, muy conocido, un problema también entrenando, los problemas cardíos que tuvo, ¿qué cuidado tiene que tener el deportista? Y más este deporte, como estábamos diciendo, que hay mucha gente amateur que se está metiendo en la actividad, y que es importante tener también un cuidado, especialmente en lo que es la parte cardiológica, ¿no? No, bueno, sin duda es que, tanto en la asociación como un organizador de carreras responsables, tiene que exigir una autorización médica o una cierta cantidad de estudios, ¿no? Es responsabilidad del organizador y también, obviamente, del atleta, primero del organizador para obligar a hacer un control, algo de eso, y bueno, el atleta, obviamente, no largarse a hacer, tal vez, el deporte más duro, porque el triatlón combina los tres deportes más duros que existen, que la natación, el ciclismo y el atletismo, yo no digo que no lo pueda hacer todo el mundo, pero sí con su debido entrenamiento y su debido preparación, más que nada, es un poco de responsabilidad del atleta, y bueno, uno no puede entrenarse solo, tiene que tener un entrenador, personas capacitadas para hacer esto, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, Martín, además de la salud, también, como decía un poco Julián, influye en lo económico, teniendo en cuenta el tipo de equipo que necesitamos, ¿no? Hoy trajiste tu bici, pero ¿qué más se necesita? No, bueno, empezando por este enterito que, lamentablemente, lo tenemos que traer de Francia, tenemos que rogar cuando lo pedimos que no pase por aduana, porque si pasa por aduana tenemos que pagar el 50% más, y bueno, estamos atravesando un momento complicado para nosotros los deportistas, que tenemos que traer todas las cosas que son de afuera, ¿no? No porque no querramos apoyar a la industria nacional, sino que hay muchos materiales que, por ejemplo, las ruedas, que no se consiguen y ni siquiera están al nivel de las ruedas que tenemos acá en el país, ¿no? Pero bueno, como todo, hay mucha gente que lo ayuda a uno, lo apoya, pero creo que falta un poco más de compromiso de las grandes empresas para apoyar a deportes nuevos que están en pleno crecimiento, como es el triatlón, ¿no? Claro. Martín, te pregunto, porque hablamos recién un poquito de Julián, en este 2015, cómo se proyecta, el tuyo en la parte deportiva, con eventos muy importantes a nivel internacional, ¿cómo lo estás planeando? Mirá, creo que ya estoy a un pasito del objetivo de este 2015, que es clasificar a Toronto a los Juegos Panamericanos, al haber salido tercero en el campeonato sudamericano el fin de semana pasado, obtuve una plaza. Ahora me queda esperar que esa plaza me la otorguen a mí, porque la plaza la gano para el país. Claro. Es decir, uno no gana la plaza para Martín Bediria, ¿no? La gana para Argentina. Casi nunca se ha tomado a otro atleta que no haya ganado la plaza, pero bueno, esperemos que esta vez no sea la excepción y pueda estar entorando. Y más de una forma de revancha con lo que te había pasado el año pasado también, ¿no? Sí, no, la verdad que estoy viviendo un momento maravilloso, porque, como te digo, por ahí los médicos no tienen precauciones cuando te van a decir el diagnóstico, me mandaron a mi casa a que si quiero jugar al golf o un deporte que no sea de alto rendimiento físico, ¿no? Pero bueno, yo siempre tuve confianza en mi cuerpo, en mi mente, y bueno, me ayudaron un montón de personas, tanto ciertos medios de comunicación que nunca me abandonaron, en el caso del canal que me hizo notas estando prácticamente inactivo, bueno, la gente de la asociación, Julián siempre, la verdad que está dispuesto a darme una mano y yo nunca me olvido de esas personas que, bueno, que son leales a uno en las buenas y en las malas. Hoy, gracias a Dios, estoy viviendo las buenas. Muy bien, bueno, Julián, aquellas personas que se quieran comunicar con la asociación, ¿cuáles son las vías de contacto? Me parece que también es importante y está bueno para darme. Sí, sí, por supuesto. Las vías de contacto, básicamente, son la página web nuestra, que es triatlóncba.org.ar, y si no, bueno, el nombre de nuestra asociación en Facebook, y bueno, ahí nos vamos devolviendo los mails o las consultas que quieren hacer. Perfecto. Julián, Martín, muchas gracias por tomarse estos minutos, venía a charlar un edito con nosotros y por supuesto también traer la máquina aquí a Mundo D. Bueno, gracias a ustedes, los esperamos en cualquier momento en el línea de largada. Y a regular también, a regular también en la carrera, no a fondo, Martín. Muy bien, nos vamos a la pausa, tras esta visita que estuvimos aquí en Mundo D, enseguida volvemos con más información. El verano ya empezó, y yo ya elegí y voy de nuevo a Carlos Paz. ¿Vos qué esperas? Villa Carlos Paz, el orgullo de vivir en un lugar al que todos quieren volver. Un día te hiciste papá. Víjate a Tenerón. 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 No fui a 500L, que ser papá no te quite onda. Nos damos una vuelta por Mar del Plata, bueno, en realidad para ver lo que sucedió en la noche de ayer, en el Estadio Once Unidos, un estadio clásico de la Liga Nacional de Básquetbol, donde es la casa, el hogar de Quilmes de Mar del Plata, donde el conjunto local anoche venció por 79 a 75 a Atenas. Vamos a repasar las imágenes. URG Urgencias, habla Rocío. Tecnología para cuidarte. URG Urgencias. 435 1111. Una empresa del Grupo OSDE. Muy bien, bueno, realmente un partido con sabor bastante amargo para Atenas, porque había tenido muy buenos primeros cuartos, el segundo periodo también y hasta el tercero. Prácticamente lo perdió en el último periodo el juego del conjunto griego. Y claro, uno lo demuestra la poca diferencia que hubo. Hay que decir que el primer parcial fue empate de 16 a 16. El segundo cuarto, 22 a 15 a favor del conjunto de Atenas. El tercer cuarto, 22 a 21 a favor del conjunto local. En tanto que 26 a 16 terminó ganando el cuarto periodo el conjunto de Quilmes para un total de 79 a 75. Un gran partido del Walter Buxley con 31 unidades en el equipo local. Prácticamente fue imposible para la defensa de Atenas. También Lucas Bildosa con 15 unidades fue otro de los máximos goleadores en el conjunto de Quilmes. Por el lado de Atenas hay que decir que estuvo repartido el puntaje, porque Juan Manuel Torres apuntó 14 unidades, Matías de Portolín también 14 puntos, en tanto que Gabriel Miculas también anotó 14 unidades para ser de los máximos goleadores en la noche de jueves allí en la ciudad de Mar del Plata, en esta gira que ha tenido por Provincia de Buenos Aires el conjunto de Atenas que ha perdido frente a Quilmes. ¿Qué parece que esta Liga Nacional comienza a recuperar esa gran y rica historia que tiene el conjunto cervecero de La Feliz? Derrota Atenas 79 a 75 frente a Quilmes. Muy bien, Abus, vamos a ir a la columna de nuestro compañero Gustavo Farías. Así es, nos vamos a estar a redacción de La Voz del Interior. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días, compañeros. Nueva jornada de Liga Nacional de Básquetbol, nueva derrota de Atenas, esta vez en Mar del Plata ante Quilmes 79 a 75, un equipo griego que se está hundiendo en el fondo de la tabla con 16 derrotas en 26 partidos, lo que constituye la peor campaña en su historia de Liga Nacional. Además, octava derrota consecutiva jugando en condición de visitante, un equipo que no termina de recuperarse en este 2015 ya con Gustavo Miravet. Párrafo aparte para el tema La Novela de la Sanción de Bruno Lava, que por parte del Honorable Tribunal de Penas de la Asociación de Clubes, desestimando el pedido de Atenas de volver a jugar, algo que había posibilitado incluso el propio Weber Bahía, que había dicho que si había que jugar de nuevo ellos no tenían problemas, le achacan la culpa al propio Atenas, que se adelantó al fallo erróneo del ADC. ¿Cómo es la cuestión? La sanción sale el lunes, el jugador Bruno Lava, que ese día tenía que jugar contra Weber Bahía, y el propio club le dice que no va a jugar porque en la publicación que hace la ADC en internet, había salido ya que estaba inhabilitado. Hay una cuestión reglamentaria que dice que la pena efectiva recién corre al día siguiente, por lo cual la ADC dice que Atenas lo bajó solo a Bruno Lava, que entonces por eso desestima el pedido. Habrá que ver cómo sigue, Atenas no creo que se quede cruzado de brazos, y vamos a ver, el próximo partido de Atenas ante el campeón Peñarol, mañana en Mar del Plata 21.30 con televisación de Jogo Sport. Vamos a seguir hablando de básquet, pero en este caso con un panorama totalmente distinto, que es el que muestra el Instituto en esta fase del Torneo Nacional de Ascenso, porque esta noche 21.30 horas enfrenta a un caos en el Ángel Sandrín, lo recibe en condición de local, y va por su lectura número 17. Juan Kelly habló con nosotros, y esto con todos. Provincia Pagos, ahora es Provincia Net. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. ¿Cómo se están preparando para este partido frente a un caos? Bien, la verdad que esta fue una semana normal, digamos, como viejo torneo, pudimos entrenar de lunes a viernes, así que bueno, hicimos un par de trabajitos físicos para incorporar Germán Sciuto, y bueno, bárbaro. ¿Es positivo el hecho de que se pueda incorporar un nuevo jugador? Digo, faltaba llenar esta ficha, y por ahí estaban dando una ventaja, más allá de que vienen en una racha súper positiva. Sí, obvio, venimos bien, pero el torneo es muy exigente, así que tener un equipo largo nos favorece, así que la llegada Germán es muy positiva. Va a distribuir más los minutos en el equipo, y nos vamos a un plan de más largo, aparte tiene experiencia, un juego ya muy conocido en la categoría, así que nos va a dar un plus extra. El caso de un caos viene de perder cuatro partidos de lo cual, digo, ¿eso se puede aprovechar a nivel psicológico cuando uno lo enfrenta? Sí, creo que igual en esta instancia, en este momento que estamos pasando muy bueno, todos los equipos nos quieren bajar, así que vienen como más motivados, así que nos juegan en contra, digamos, en este momento, así que bueno, no nos confiamos, sabemos que tiene algunos lesionados, con algunas bajas, y no tiene una buena racha, pero bueno, todos los partidos son distintos, y como te dije, en este momento hay muchos equipos que van a venir más motivados, en la vida existen dos tipos de personas, las que casi hacen las cosas, y las que las hacen. En Bonacqua creemos que si dejamos el casi de lado, podemos lograr todo eso que nos proponemos. Sí podemos crecer, sí podemos despejar el camino, sí podemos tener pequeños gestos para construir un futuro mejor. Por eso Bonacqua es el agua mineral natural que te hidrata para perseguir todo eso que te mueve. Bonacqua es tan importante cuánto hacemos como por qué lo hacemos. Lo hacemos porque los cordobeses lo necesitábamos, porque nos hace sentir orgullosos, lo hacemos porque construir escuelas es la mejor inversión a futuro, y porque llevarte a clases es una forma de premiar tu esfuerzo. Lo hacemos porque el programa Primer Paso será tu primer currículum, porque ayudarte a tener tu hogar es ayudarte a encontrar tu lugar en el mundo. Lo hacemos porque amás la vida, y porque la salud es el bien más preciado. Lo hacemos por tus sueños, porque sentís la cultura, porque vivís el arte, porque conservás la memoria. Lo hacemos porque Córdoba creció muchísimo y sigue creciendo. Lo hacemos porque es una forma de estar más cerca y llegar más lejos. Es tan importante cuánto hacemos como por qué lo hacemos. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Muy bien, Abus. ¿Cuánto hemos hablado del rally durante todos estos días? Que se estuvo la competencia disputando por Argentina, Chile y Bolivia. Pero bueno, Joey Sport tenía que tener un programa para repasar todo lo que había sucedido. Así es, para repasarlo, pero de una manera un tanto especial, porque no es lo que venimos viendo a diario en la tele. Es la cocina. Claro, vamos a ver el detrás de cámara, se podría decir. Así es, hoy y justamente, así se llama, detrás del Dakar, el programa de estreno, que tendrá dos programas, este viernes a la hora 21 y el próximo viernes 21.30. Se va a estar viendo estos dos programas con todo el backstage del rally Dakar. Y para hablar con Alejandro Justolisi, quien es su conductor y fue el creador de este programa. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo para vos, para Agustina, para todos aquí en el piso y la audiencia. Bueno, Alejandro, estuvimos despeando, no te voy a mentir. Estuvimos mirando un poquito de qué se trata este programa. Realmente está muy bueno para conocer un poco, como decimos, el backstage de lo que es el rally Dakar, ¿no? Sí, por allí, bueno, vamos a estar mostrando el Dakar de una manera distinta. No tanto siguiendo lo deportivo, sino mostrando lo que está detrás del Dakar. Tal es la denominación del programa. Esta primera parte de las dos entregas que tenemos programadas para Jowesport en exclusiva, que como decías, el próximo viernes va a ser la segunda hora de programación también a partir de las 21. Pero bueno, esta noche contarles un poquito lo que es el Dakar y cómo se mueve el Dakar día a día en lo que refiere a la caravana, al campamento, cómo se vive el día a día, la logística del combustible que lo hace una empresa que es de San Francisco, en el este de la provincia de Córdoba, que se llama Subtirally.